Amigos de Ocio Emporte, ¿cómo están? Nos encontramos con Andrés Sánchez, él es arquero del equipo atlético de San Luis. Andrés, veíamos desde el torneo pasado que por tus cualidades y el comportamiento que tenías, tenías todo para ser titular, incluso estando una figura internacional como Marcelo Barovero en el arco. ¿Cómo es ahora el llegar y saber que probablemente tú tengas que ir a heredar ya ese puesto de titular ya en este equipo? Pues muy motivado, motivado para trabajar ese puesto y en general en todo el equipo nadie lo tiene seguro. Trabajamos para poder estar ahí, obviamente es el sueño de los once, pero sobre todo eso, aportar al equipo lo más que pueda, tanto dentro como fuera de la cancha y si el día de mañana se me llega a dar la oportunidad de ser titular y aprovecharla, disfrutarla y sobre todo tomarla con responsabilidad, con compromiso, con mucha humildad, como lo ha aprendido de Marcelo y esperando buenos resultados. Sé que primero Dios vienen cosas buenas para el club. Andrés, pudimos conocerte a ti en la ronda de penales allá con Tepatitlán y de hecho se destacan mucho tus cualidades. ¿Qué hay más presión en tu caso o dónde sentiste mayor presión? ¿En una final allá con Tepatitlán o en un debut ante Chivas con el primer equipo? El debut ante Chivas fue algo muy peculiar porque yo no supe hasta horas antes, entonces como que ni tiempo de digerirlo, pero más allá de la presión creo que son momentos que se quedan marcados para toda la vida. Algo que agradezco mucho a Dios es que mi madre me haya dado, mi madre haya tenido, yo haya tenido la bendición de que ella me diera a debutar y verme campeona en ese momento y bueno, ahora me queda dejar su legado en cada partido, pensar que está ella ahí y bueno, no solo mi madre, sino mi familia en general, mi padre también hace tiempo partió, pero creo que ahora lo voy a disfrutar más en ese sentido y pues bueno, si es la presión la que siempre va a estar ahí, el nervio, la ansiedad, pero lo platico con varios compañeros que ya son muy experimentados, con Marcelo, hasta con el Conejo Pérez, que lo tuve en Pachuca que me decía que ese nervio nunca se va a ir, entonces si tú me lo preguntas no habría como una dimensión, sino simplemente es el salir y hacer el trabajo que uno viene manejando desde hace muchos años. En tu caso, por ejemplo, que bueno, fuiste figura precisamente en Expansión, ¿qué tanto consideras que es esta categoría formativa e inclusive benéfica para ustedes como futbolistas en comparación de a veces estar netamente en un sub-20, subiendo a un primer equipo, sub-20 a un primer equipo? La ventaja es que por ahí tenemos por roce, con jugadores que ya estuvieron en primera edición, que ya tienen tiempo en esto, y nosotros que éramos un equipo joven que venía subiendo y todo, pues era un poco más de fogueo porque a veces me llegaban 7, 8 veces por partido, ya en liguilla todo nos enchufamos y conectamos, pero más que campeonatos, más que cosas individuales, pues yo creo que el objetivo es el salto primera edición, ahora vemos varios futbolistas que han venido de Expansión hasta primera edición, y creo que es una buena vitrina, y las cosas se hacen bien y los clubes voltean a ver un poco para allá, ahora viene lo de la Sub-23, entonces es una vitrina importante para todos, y pues lo único que sí es que la verdad se voltea a ver ahí a esas categorías, que hay mucho talento, sobre todo mexicano, entonces pues esperemos primero Dios que nos abran las puertas a los mexicanos, y si debe de ser de esa manera, pues que así sea. El momento de que comentas ahora con jóvenes que estuviste precisamente en Expansión, ahora Jardiné comentaba mucho durante la temporada que este es un equipo también formado con muchos jóvenes que tienen mucha hambre, pero que quizás, y eso lo vimos varios, les falte un puntito para poder llegar a tener en algún momento esa calidad que tienen equipos como Tigres, así por la experiencia y por todo esto, ¿cómo ves este mismo proceso de formación y de maduración que ha tenido este equipo? Porque ha dejado muy buenos sabores de boca, pero sobre todo también se ha aferrado a jugar muy bien en el sistema de Jardiné en cada partido. No, por ahí dicen que Roma no se hizo en un día, ¿no? Entonces, obviamente para llegar a tener experiencia tienes que jugar, tienes que equivocarte, van a venir los errores, lo menos posible obviamente, y sobre todo jugar con responsabilidad con ese compromiso que, pues, estás en una primera edición. Pero, pues sí, en algunos casos, pues tener un poco de paciencia, que es un proceso, no un proceso largo, un proceso bonito, pero que va a tener altas y bajas. Si siempre fueran altas, pues también se perdería el chiste. Entonces, creo que sí, es un equipo joven, con mucha hambre, con muchísimas ganas de trascender, eso te lo aseguro, con una calidad humana que creo que pocos equipos la tienen. Entonces, aprovechar eso, sacarle todo el jugo y, bueno, lo comentaba hace rato, primero Dios que vengan las cosas buenas que San Luis se merece. Muchas gracias por tu tiempo y éxito en la temporada. A usted, gracias.